A ver, vos, José María, ¿te gustó participar del videoclip? Sí, me gustó. ¿Te gustó cómo quedó? ¿Lo viste? Sí, quedó muy lindo. Yo no alcancé a participar, pero me gustó porque lo vi muy lindo. ¿Bailan bien? Sí, bailan muy bien. Bueno, quedaste bien con tus compañeros. Sí, sí. ¿Y ahora te toca la ensalada de fruta? Sí, ahora sí. ¿Puedes comer fruta habitualmente? Sí, comer fruta. ¿Qué fruta es la que más te gusta? La manzana, la mandarina, todas las frutas. Esta yo me la traje, no la robé de acá. Ah, no, no. Por las dudas me la venía comiendo ya. A ver acá, que están muy concentrados. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Fuimos a Buenos Aires a ver el videoclip y... ¿Fueron todos a Buenos Aires? Sí. Sí, y miramos todo el videoclip y miramos el sol de plata. El sol de plata. ¿Y los otros videoclips qué tal estaban? Usted era el mejor. Sí, el mejor que era el sol. El boliche, todo. Me gustó poco. Y listó poco, me gustó. Y, ¿cómo se llama el...? Me gustó bien el videoclip que estaba la viatriz, que todo cortaba, que me gustaba que el videoclip que hizo jugado. ¿Cómo? ¿Jurado? ¿Jurado? Ah, Víctor fue jurado. Sí. Ah, así cualquiera gana. Sí, y es que es el número 8. Es que va a ser el primero, el número 8. Ah, el primero de plata y los otros. Ajá. A ver, acá, Víctor. A ver, permiso. Hola, Moni, ¿cómo te va? Bien. ¿Vos participaste del video? Sí. ¿Te gustó? Sí, muy bien. ¿Te gusta la canción? Sí. ¿Sí? ¿Ya viste muchas veces el video? Sí. Bueno, ¿vos, Caro, participaste del video? Sí. También. También. Bueno, ¿se maquillaron, todas esas cosas? No. No me gusta. Muy bien, las chicas lindas son al natural. Me encanta. Estás pintada de peca para... Son hermosas tus pecas, Caro. Bueno, Víctor, no te vayás a cortar con el cuchillo. No, por supuesto que no. Bueno, ¿vos cómo es esto? ¿Sos jurado? ¿Sos así como polino? No, no, no. Me elegí ahora también que yo sea el tipo presentante de mi grupo. Ajá. Y gracias por todo que salió bien. Sí. Yo fui como jurado y me presenté. Este parte del grupo que hicimos. Y bueno, y... ¿Y le pusiste buen puntaje? Sí, parece que sí, porque yo dije el número y bueno, tenemos primero de la lista. Ajá. Y bueno, por gracias a Dios que ganamos el premio y se lo merece el grupo de nosotros. Qué lindo. Bueno, ¿Marco Antonio? Marco Antonio. Allá está solo. ¿Qué le pasa? No sé. ¿Se enojó? No sé. ¿Se va? Bueno, ¿vos, Esteban, participaste? Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Bailaste? ¿Cantaste? No, yo fui porque tenemos un grupo hermoso y hacíamos esta fruta para comer abundante para que toda la gente que no pueda comer y gracias a Dios que tenemos para la cultura de Argentina. Seguro. Así que, ¿y esto, Esteban, lo van a comer todos ustedes, hasta la fruta? Sí, lo comemos todos nosotros. ¿Mucho? Y lo que pasa es que nosotros tenemos la panza llena y tenemos que comer. Claro, es verdad, tenemos la panza llena. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo, pelando la manzana? Esa manzana. ¡Ay! Yo estoy poniendo la peda. Tenés que lavarla después. Sí. Bueno, ¿y te gusta la ensalada de fruta? Sí, poco. Bueno, tenés que comer la ensalada de fruta. Y no voy a engordar después. Pero con esto es para no engordar. No. En el verano, mucha ensalada de fruta. Bueno, que le salga muy rico. ¿Le ponen azúcar, agua, jugo? Sí, un poquito de azúcar, pues dale... Y después de adentro, la bolsa le ponemos adentro. El obuto. Claro. ¿El azúcar engorda, decís vos, Karol? Sí. Sí. No, no. Pero un poquito. No engorda. Pero ella trajo stevia. Ah, vos trajiste stevia. Le prometí a una chica que traiga stevia. Claro. Es más saludable. Y capaz que no vino. No vino. Sí, pero fue la stevia. Bueno, muchas gracias, Moni. Gracias. 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 Gracias.